La verdad que es bastante complicada. Yo por ahí te comento qué zona se está trabajando. En principio, viste que al arrancar la mañana y desde anoche, muchos sectores sin luz y al principio estuvo solamente una zona céntrica. Claro. Después se fue restableciendo la zona sur del Bolsón, pero ahora, digamos, está sin servicio lo que es Villa Turismo, Cerro Amigo, todo Mallín Ahogado, zona de Chacras, y bueno, después todo lo que es las zonas rurales, más de Ñerquín, Correo del Chico, el Manso, el Foyer, ¿no? Correcto. Y en este preciso momento, ¿qué sector están tratando de restablecer en primer término? Y ahora hay gente por Cerro Amigo, por Villa Turismo, y la zona de, por ahí la zona de Chacras, pero acá del lado del, para el, sí, zona de Chacras. Bueno, ¿y cuál sería el desperfecto más común con el que ustedes han encontrado la situación que generó estos cortes de luz? Bueno, es la fuerte nevada y, digamos, el peso de la nieve sobre los cables y, digamos, los árboles que, digamos, justamente también el peso de los árboles se apoyan contra los cables y algunos muchos árboles caídos también. O sea, que han tenido que estar sacando árboles y levantando cables. Sí, sí, porque, digamos, el trabajo es bastante lento en ese sentido, porque, digamos, se encuentra, hay que sacar los cables que están tocando la línea y sacar los árboles que están en la línea. Entonces, digamos, y hay zonas donde, digamos, hay que recorrer toda la línea para ver, digamos, cuáles son todos los inconvenientes de ese lugar. La zona sur, que depende del interconectado nacional y que también está cortado, ¿cuánto podría demorar en reponer la luz y de qué manera se puede llegar a trabajar allí? No, la zona sur, desde ayer que está, digamos, se cortó primero lo que es el interconectado, pero ahora se le está suministrando desde la usina. Ajá. Así que, por lo que tengo entendido, hasta el paralelo tiene servicio. Este, excepto que por ahí, no sé, sí hay mucho, mucho reclamos de bajadas cortadas, acometidas cortadas, por ahí, de esos, digamos, de gente que está, por ejemplo, un vecino que el vecino tiene luz, él no, pero porque tiene un problema particular. Claro. De esos también hay muchos, pero, digamos, eso lamentablemente hoy, ahora... No lo pueden reponer. No se puede resolver, no se puede resolver hoy. Claro. Daniel, ¿con cuánto personal cuentan ustedes para recorrer el sector que depende de Bersa? Y alrededor de 12 personas están trabajando distribuidos, y también se está contando con el SPLIF, que está apoyando, y gente de la municipalidad. O sea, que han reforzado de alguna manera la tarea. Sí, sí, sí. Lo que sí, por ahí, para la gente que hoy, animo a decir que no va a tener servicio, por ejemplo, en Ballín Ahogado. Ajá. Y la zona de Rinconada, zona de Chacras, y también está cortada la parte de la ruta, creo que el barrio San José Norte y la ruta 40, se va a intentar de que hoy se pueda llegar, pero, digamos, sin garantía, digamos, ¿no? Claro. Porque va a depender del avance de los otros sectores. O sea, del avance de la tarea y de la situación climática también, que parece ser que se va a complicar después de las 6 de la tarde. Sí, eso es lo que vengo escuchando, de que esta noche, parece ser, va a volver a nevar. Eso sí, la verdad que se complicaría porque, bueno, volvería, quizás, se vuelva a cortar lo que ya está restablecido, ¿no? Claro. O sea, que podría haber nuevos inconvenientes en este caso. Y sí, y sí. Bien, Sales, entonces, en principio, hoy estarían reponiendo la energía eléctrica, lo que es zona sur ya está con energía eléctrica, y Villa Turismo, que es otro sector que tampoco tenía energía, ¿podrían estar esta noche teniendo ya algo de servicio? Sí, Villa Turismo estaba bastante complicado también. Seguramente algún sector van a restablecer, no sé si la totalidad. Sí. Pero bueno, se estaba trabajando ahí, ¿no? Claro. Como para, de alguna manera, ayudar a los vecinos. ¿Y qué pasa con los principales servicios, el caso de hospital, comisaría? Bueno, esas instituciones que requieren, de alguna manera, el servicio inmediato de energía eléctrica, ¿cómo se trabaja con ellos? No, eso, en realidad, lo primero que se atiende es al sector, ¿no? Por suerte, también está en la zona un tanto céntrica que también ayuda. Claro. Así que, bueno, Daniel Sales, muchísimas gracias por esta comunicación. Sabemos que estás, de alguna manera, tratando de responder y anotando todas las consultas y que hay un teléfono disponible, ¿lo podemos decir? Sí, es el 4493-165. Bien, así que aquellos que tienen consultas, reclamo, como para que se agenden estas consultas y, de alguna manera, para que ustedes vayan organizando la tarea, también les sirve. Sí, de todas maneras, está también el otro teléfono que ingresa, digamos, el reclamo y que se quede registrado. Bien. En este, digamos, estamos ahí una persona o dos y, bueno, lo que pasa es que también se acercan personas en forma personal y también tenemos varios reclamos. Claro, bien. O sea que cualquiera de estas vías es válida. Sí, sí, cómo no.